salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy les hablaremos acerca de uno de las maravillosas bondades que le da a nuestro cuerpo el consumo de agua de berenjena debido a su contenido de agua la berenjena es un alimento con propiedades diuréticas que se potencializan cuando le sumamos líquido adicional consumir esta bebida durante siete días seguidos te ayudará a eliminar la retención de líquido y desinflamar la zona abdominal esta propiedad junto con la capacidad de ayudarnos a eliminar y controlar los niveles de grasa en nuestro cuerpo hacen que el agua de berenjena sea un popular remedio usado para perder peso eso sí es importante no olvidar que no se trata de una alternativa milagrosa y que para ver sus efectos es necesario combinar su ingesta con una dieta saludable y ejercicio físico recordemos que esta planta lo podemos cultivar en nuestro jardín familiar en nuestro jardín de plantas medicinales o en nuestro huerto familiar así como también en alguna maceta pero sobre todo es saber como poderlo utilizar para curar o prevenir ciertas enfermedades recuerde que nuestro objetivo es promover la salud que dios me los bendiga no les decimos adiós sino un hasta pronto no les decimos adiós no les decimos adiós no les decimos adiós Gracias por ver el video.